Música Iniciaron las investigaciones para determinar el móvil y los responsables del crimen del director de seguridad pública de Puruandiro, Michoacán, ejecutado este miércoles por sujetos desconocidos que le dispararon en más de 50 ocasiones. En el cuerpo de una persona de sexo masculino que estaba abatido por arma de fuego, se pudo constatar la identidad de la persona, correspondía a José Alfredo Magaña Herrera, esta persona se desempeñaba como director de la policía municipal en el municipio de Puruandiro, Michoacán. El cuerpo de José Alfredo Magaña Herrera, de 37 años de edad, fue hallado a las 7 de la mañana, pero se presume que fue asesinado en la madrugada, a unas cuantas cuadras de la alcaldía del vecino municipio de Villamorelos. No, a esa hora no, es que los recorridos se terminan a una cierta hora y se va a descansar, nos vamos a descansar, sí, nada más aquí de la guardia y de aquí ahí pues estaba como que está muy encerrado aquí, no nos escuchan detonaciones, como fue en la madrugada, la gente estaba dormida. Estamos justamente tratando de determinar, reitero, cuál es la causa por la cual pudo haberse trasladado en este horario ahí a Villamorelos. En el lugar se localizaron más de 31 cascajos percutidos de rifle AR-15 y 13 de 9 milímetros. Se pidió la colaboración de autoridades de Guanajuato. Es una zona que tiene colindancia limítrofe con el estado de Guanajuato, entonces se está solicitando también la colaboración de la policía de ese estado vecino. Nada más hicimos lo que es la cadena de custodia, hasta que llegaron los peritos, la ministerial, la policía estatal y la PJ. Policías municipales de Villamorelos se mostraron consternados, pues dijeron que este lugar es de baja incidencia delictiva en el que trabajaban de manera coordinada con el funcionario fallecido. Con información de Sandra Sáenz Informa, Cuasar TV.